y así que vamos a publicar todo todo y todo y ya estamos aquí en directo para todo el mundo para todos los que me vean estoy poniendo el chat en el móvil para poder leeros y vamos a darle caña como siempre al druida que estoy quitando aquí las cosas esto no sé por qué me ha salido la verdad vale me había quedado en marjal así que vamos allá que por cierto voy a empezar a poner todo tweets ahí me voy a poner ya en serio con tweets así que voy a marcarme el horario de las 7 a las 10 ya porque siempre empiezo siempre tarde pero empiezo tarde más bien porque no he terminado de editar los vídeos de hoy pero bueno en fin es verdad la misión del ogro me había quedado en la misión está venga hoy se me bugueará o no se me bugueará espero espero que no se me buguee como se me bugueo y también va a ser como mira de la pura día la pura y le estoy metiendo una traía también al pícaro aunque voy poco a poco con el pícarlo tampoco es que tenga prisa así que bueno creo que lo tengo a nivel 26 ya al pícaro pero es verdad que cuando justo quiero hacer una mazmorra o lo que sea no encuentro gente o sea con el pícaro pego más fue más de seguido eh con el pícaro veo que no me cuesta tanto buenas de que el que tal estamos ahora te leo bien eh ahora te leo bien porque este vale ahora jaja jaja kiren no comienzas tarde comienzas cuando estoy dando examen no normalmente es que quiero empezar ya a las 7 o sea una hora y media antes de lo de ahora vale a ver venga ahora no hay nadie ahora no hay nadie alrededor así que supuestamente no debería de morir eh vale ahora si no se ha bugueado no se porque ayer se me bugueo y se murio se nos vio tan feos a los dos que va y coge y se muere tecnología de las construcciones 2 a mi tecnología me gustaba mucho vale ahi viene para luchar parece ser que alguien murio en esta en esta misión y se fue a la puta y se quedo bug vale ahora si el orco este no el ogro este no me ayuda eh ogro please ayudita ahora joder si pero es ahora ya me va a quedar un poco que no que me muero no me mori osea va osea resucito rápido esa misión osea no osea si no vas con mas personas esa misión no el orco va a morir osea no va a morir ya veréis como dentro de poco me sale ahí que esa falla hoy yo estoy sin los cascos ni nada tío esto hay sin los cascos para escuchar mañana será horrible estructura isostáticas uff madre mia yo no me acuerdo nada de tecnología casi jajajajajajaja ah no no esta vivo esta vivo esta vivo eh esta aguantando ahí como un campeón vale esta mierda Y me he quedado sin No tengo poti ni nada Pues guay Pues guay Voy a morir otra vez, gente ¿Qué os parece? Toma ya Joder Bueno, mientras el ogro siga vivo Buenas, Kristen Primera muerte Segunda muerte ya Es verdad Ayer dije que en el siguiente directo No iba a morir más Pero no se ha cumplido Según empiezo el stream Muero Es que esta misión es cojonuda, tío O sea, me cago en la mano Vale El ogro No, murió, hijo de Esta tienes que ir con más gente Para hacer esta misión, eh Paso de esta misión A tomar por culo Paso No la hago hasta que más adelante Ay, Dios Y yo que dije que no iba a morir en este stream Y ya he muerto dos veces No puede ser, eh No puede ser A ver, me voy para el otro lado Me voy Ay, por aquí Había Para hacer la ¿Por dónde era? No me acuerdo Tengo que ir siguiendo Subiendo las profesiones Bueno Bueno Ya empezamos Joder Empezamos mal hoy, eh Empezamos mal hoy Cole, 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 cole Vale Hoy empezamos mal El asunto Joder, la madre que me parió ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que me quedo en esta esquinita Que no molesto a nadie Kylain Eh Devolv Lo devolviste a buguear No, no lo he vuelto a buguear Sí, ahora iba bien Lo que pasa que Bueno, ahora sí que lo he bugueado Ahora sí que lo he bugueado El siguiente La siguiente persona que intenta hacerlo Sí Se va a comer la sorpresa Así que me imagino Me imagino que Lo que me pasó a mí Es lo que le pasó O sea, lo que me pasó a mí Es lo que le va a pasar A la siguiente persona que haga la misión Ya lo siento No era mi intención Pero es una puta mierda de misión Lo estás reintentando Buena Separ Te falto Te falto yo Pues sí Otra persona más Igual sí que lo haría Pero una persona sola Es un poco Por lo que veo Es muy difícil esa Bueno, voy a ir haciendo las otras misiones A tomar por saco Voy a ir haciendo las otras misiones Así que venga Vamos a prepararnos Y a ver si subo a nivel 37 Y las de encima Las de vega de torce espina Todavía se me están quedando Altas Así que ¿Qué hiciste para buguearla? No hice nada Es que se buguea sola Es por lo que he visto Se buguea Si la persona anterior Hace la misión Hostia Hace la misión Y muere Y no puede con ella Y fracasa la misión Entonces los NPCs que se quedan ahí pegando Se quedan ahí Y entonces la otra persona que va Se encuentra el follón Y el ogro Se vuelve loco Y mata también a A los otros Pero es que me manda cojones Porque la otra vez sí que pude Ah, pero porque eran solo tres No eran dos Y con tres sí que pude hacerlo Cierto, cierto Ah, Dios mío Vale, glándula de veneno Voy teniendo que ir matando las arañas Y debería de haber ido A cima de trueno A aprender las habilidades Que tengo ya Desde no sé qué nivel Sin aprender, eh Llevo ya Bastantes niveles Y estaría Guay Y de mazmorra Me gustó ayer Me gustó ayer El ruseillo Bueno, tampoco fue ruseo Ruseo, fue farmeo ¡Ostras, tú! Eh, Nuska ¿Qué? ¿Sabes que hay un personaje Que se llama Muska? Mira Es a mi Will Muska Un día yo me encontré Con una Nuska Pero lo tenía escrito con U Pero era un NPC, ¿no? No, no, no Era otra persona ¿Ah, sí? La había puesto Joder Te están copiando el nick Chorizo Ahora, engo Vale, venga Separ Aunque bueno No sé si vas Ay, yo 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 Me voy a A la biblioteca Aunque sea Me gustó Eso De ir a Voy a intentar Hacer esta misión Antes de irme Y nos vamos De esto Ahí Siempre me pasa lo mismo Con la esta Me están preguntando Si soy tanque O DPS Les he dicho Tanque o DPS Lo que quieran Menos Gealer Yo soy lo que queráis Yo prefiero DPS Que soy algo low Para tanquear Biblio Ok Vale, entonces A ver Es 32 Yo 36 Pues nada Me tocará A mí tanquear Seguramente No pasa nada A mí me gusta Tanquear Lo que pasa Que con el druida Es verdad Que se me hace Un poco difícil Por el agro ¿Vale? Porque Para pillar el agro En área Se me Se me hace Más difícil Porque no tiene Casi Pero bueno Ayer aprendí Que SM Es Monasterio Escarlata Joder tío No me van a echar La mierda De que necesito Mira la mierda La mierda Que aquí Llamo a todo Dios Cuando haya Otra persona más En el grupo Ya me tiro piedra Y voy para allá No les voy Tampoco me gusta Hacerles esperar Como a mí Tampoco me gusta Esperar a la peña ¿No? Es como quien dice Hace lo que No hagas Lo que a ti No te gustaría Que te hicieran Bueno Vamos a curarnos Y estos Los tengo que matar Espero Espero Que me eche Porque son 12 Así que espero Que por matarlo Me lo echen Si o si A ver que aleje Un poco la cámara Que la tengo ahí Toda ahí Pegada Vale Uy Uy Que empiezan a andar Me la van a liar Vale No 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 Joder No es de 100% El objeto Tío Como odio Estas malditas misiones Porque existen Porque tienen que existir Porque no lo caen 100% El maldito objeto Que asco Que asco Le tengo a estas misiones De verdad Las tengo mucho asco Joder ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay que pasar En la clase Creo que esto En TBC Aumentaron un poco La posibilidad La probabilidad De que Cayeran objetos Porque yo no lo recuerdo Que fuera tan pesado Cuando Cuando jugaba A ver si Yo empecé a jugar En uno privado Pero Joder Su muela ¿Hasta dónde se quiere ir El bicho este? Míralo No me cae Odio estas misiones Voy a Voy a tener que matar 80.000 bichos Y no me caerá Subiré de nivel A 37 Y no me caerá Como 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 odio esto Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Venga Venga Uy Aquí ha habido Muerte súbita A ver No tendré que usar Algún objeto No No Simplemente Que la echan Y ya está Tío Es que No sé Vamos allá Joder Pues sí que Menos mal Que me he quedado Y no me he ido Para allá Para el cementerio Para el monasterio Escarlata Ya Porque anda Que no están tardando En meter a más gente Ah Me ha caído una cabeza Por fin Después de cuántos He matado Tres o No Cuatro o cinco Ya Y me ha caído Ahora una cabeza Me cago en la leche Bueno Pues nada Poco a poco Vamos matando a estos Y luego otra vez Nos iremos a las arañas Estaremos aquí Medio año Pero es así Yo me pregunto En el parche Que pongan Hombre Me imagino Que no Hasta que no salga TBC No pondrán Lo de la experiencia Tampoco Así que nada Habrá que esperar Y subir a la caza Con esta tortura Venga Venga Alguno de estos dos Me caerá Mira Si Si Me ha caído La cabeza Voy a coger Todo Que luego Lo puedo vender Que leches Y voy a decir Nada Voy a coger Solo lo Lo principal Y no 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 Hay que coger Todo Hay que coger Todo 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 Venga La verdad Que se hace Más a menos Si vas con gente Estoy Leveando Al pícaro Y con el pícaro Tío Yo no sé Que potra tengo Que me encuentro Todo el rato Con gente Me encuentro Todo el rato Con gente Ah Espérate Pero que anda What Ah Está Leveando De forma De la Ay Es verdad Si 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 Estoy yo En el otro grupo Estoy yo En el otro grupo No puedo Invitarle Yo wow Le invito Y todo lo que mate Pues acá Por eso Estaban tantos Muertos Tengo DPS Leve el Tenta Estaba Acabando Una Vale Pues en 5 minutos Yo sigo Entonces Leveando Aquí Mientras Mientras Alevear Aquí Solo Solo he conseguido Tres cabezas Tío No 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 Hijo de perra Hijo de perra No los ha matado Hijo de perra No los ha matado Me cago en su santa vida Tío Me cago en su santa vida Eso no ha sido culpa mía Eh Ha sido El El Gilipollas Del mago Que no ha hecho bien su trabajo Y han venido todos A machacarme Madre mía Llego y muere Si Me has dado mala suerte No Ha sido un mago Que ha venido a Alevear De la forma que De que coges un montón De bichos a la vez Y los congelas Y los va matando Pues parece ser Que no lo sabe hacer bien Que lo han machacado Y han vuelto todos De repente Donde yo estaba Y me han pegado todos Joder macho Para que te puedas fiar De la gente Antes muerta Que sencilla Que razón Madre dios Pues nada Me da que el grupo No se hace Me da que el grupo Para la Para SM No se hace En fin Ah vale 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 Si vale Que si que va a volver Osea Tenemos ya Entonces Nos faltaría Otra persona Más Porque uno Han dicho En 5 minutos Que termina La quest Y vuelve Y este Que se acaba de ir Que va a ayudar A otro Mira ese mago Ese gilipollas Este Este ha sido Este ha sido El que me ha jodido Eso es señal Inequivoca De Parte de Blizzard Para que vuelvas A Shadowlands Volveré a Shadowlands Si Volveré Pero es que No me motiva nada Tío No me motiva nada Si Conociera Un grupo Si Hiciéramos al final Un grupo Para ir a Míticas O lo que sea Pues vale Pero es que Tío Me da una pereza Ir con Gente random Que al final No consigues nada Más que perder Tiempo Perder tiempo Acabé muy En serio Acabé muy cansada Acabé tan cansada Que Que Ya Shadowlands Es como Y encima He escuchado Que ahora Está mucho peor Con el sistema Este De De Chapas Que tienen ahora Que por cierto No se ni como funciona Porque todavía Ni lo he hecho Ni nada Para el parche Volverás No voy a volver antes Lo que pasa Que también La Demon Hunter Es que No está como No se O sea Ya no me Agrada tanto Tío Parezco chicle Ahora O sea No es que La hayan nerfeado Para que sea No esté tan roto No Es que la han Jodido completamente Tío Hay que no Me he convertido En La han Jodido Completamente Que no Me Nada Que no se Monta Y dice Que es más fácil Después de Que de cenar Que no sé Que Pues ya Más tarde Yo ya No estoy Porque yo ya A las 10 Como ya sabéis Siempre cierro stream Hostia 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 Espérate Y ese ¿Por qué se ha quedado En gris? Ese ¿Por qué se ha quedado En gris? Pregunto A ver Escapamos Escapamos Vale Vale Aquí hay más Murlocs Yo como a mí No me gusta Hacer míticas Con random Ya es que Si no Si no es con random ¿Con quién las hago? A no ser que os animéis vosotros Y hacerlas conmigo Yo me estoy aburriendo Un poco más Que en BFA Yo Me estoy aburriendo Muchísimo más Que en BFA Porque todo Todo lo que hay que hacer Es todo repetitivo Todo lo mismo Todo el rato igual Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y es como Tío A ver Que me lo llevo Un poco Lejos Porque si no Va a salir corriendo Y va a llamarme A todos los Todos los de aquí Tío Tío ¿Por qué cuesta tanto Meterle los malditos Sangrados Y que se le queden? ¿Por qué fallo tanto? ¿Cuántas cabezas llevo? Tres tío Llevo solo tres Lo de las monedas He leído Que depende del nivel De míticas Que termines en tiempo No sé cómo vaya Se terminó muy rápido El contenido A ver El contenido Siempre se acaba rápido Es un MMO No es un RPG De historia ¿Vale? El problema Es que El postgame Del contenido Se ha divertido No Cosa que No No lo han hecho Y aparte De que no es divertido Lo han hecho Super esclavista Que tienes que estar ahí Haciéndolo sí o sí Para seguir avanzando Pues la gente Al final Sí De tanto Es como Tú ¿Tú qué quieres? ¿Entrar para Pasártelo bien? ¿O tienes que entrar Porque Entrando obligada? Pues al final Dejas de entrar Y eso es lo que Está pasando A mucha gente De hecho Estoy viendo Que la mayoría De gente Se está yendo A Al final Fantasy Que a ese Le tengo ganas De probar Y a mí Lo malo Es que Por ejemplo Por mi ordenador No puedo Ni hacer La banda En uno Me da Tres FPS El level De las habilidades Que tienes Un ordenador Muy malo ¿O qué? Vale A ver Venga Me lo llevo Aquí apartado De todas formas Joder Es que claro Están aquí pidiendo Ruseos a tope En vez de montar Están pidiendo Farmios Y farmios Me pregunto Si la gente Irá así A base Subirá el nivel A base de farmio Yo es que A base de farmiar No quiero O sea Farmio Y ruseo Que me ruseen No quiero Pero si hacerlo Pues si Sabéis O sea Hacerlo Con un grupo Y farmear La experiencia Como hice ayer Pues si Pero ruseo No Joder tío Odio estas Misiones Me voy a quedar Aquí Todo el maldito Directo Hasta conseguir Todas las Malditas Cabezas Tío Que malamente Se le ocurrió Esto 12 12 12 cabezas Necesito Y no la echan Todos Me cago en la mar Jugáis en tostadoras Ja 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 Ya te digo Macho A ver Yo Tampoco me Puedo Yo tampoco Me puedo Quejar de ordenador A veces Si que me Esto Pero a ver Tampoco Va decente El mío Venga Vamos a Atarle caña Que quiero subir Ya rápido Estoy empezando A pegar Un tute Con el pícaro Y el druida Porque quiero Tener a los dos A nivel 60 Cuando salgan Los elfos De sangre Para usarlos Y a ver A ver si animo También a Nuska A que suba La maga Le está costando A la pobre Ay Llamaba a los dos Sin querer A ver si Hostia Ali Mierda Hijo de puta Hijo de puta Me va a mandar Al bicho Me ha mandado Al bicho Me ha mandado Al bicho Me está echando Me está echando Tío Pues me voy A otra isla A tomar por saco Ja 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 Me escapo Me escapo Realmente es que Ni he mirado Ni de que nivel Era ni nada Pero tenía A dos murlocs Siguiendome Y el El mago O sea El brujo Así Así que No 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 Yo me escapo Me voy aquí Y sigo Y sigo Haciendo la misión Aquí Sigo haciendo La misión Aquí A tomar por saco Madre mía Anda Anda Que no hay murlocs Aquí Ahora Ahora Lo sigo leyendo Soy una gallina Plueca Con el druida Sí Tío No me apaño Muy allá Mira Ya tenemos La mitad Ya tenemos La mitad Así que Guay Guay Vale Estaba mirando Comprobando Para subir el vídeo Al canal A ver Yo lo El leve de las habilidades A lo mejor Es verdad Tengo que ir a aprenderlas Cierto Tengo que ir a aprenderlas Ya ves Esta vez Fía más o menos Me aguantaba Puede Hacer hasta La última banda Y todo Pero intento Intente castillo Y no puedo Yo no he hecho Todavía Ni por el buscador Lo he hecho Ni por el buscador He hecho castillo Yo igual Juego a mi compu Del 2011 Con los nuevos requisitos De calidad Juego en lo mínimo Y me da máximo Uf Es que Para Shadowlands Eh Para Shadowlands Cambiaron mucho Los requisitos Eh Pero bastante Lo aumentaron mucho Lo aumentaron A barbaridad Yo De estar unos gráficos Bien De tirar bien Con mi ordenadora Y demás A tirarme De repente A A gráficos Tirando abajo Eh En Shadowlands Malamente Trata Te lo cambio Si me da Eso En banda Voy en la gloria Uf Pero Separ Tú Bueno Ahora creo Que sigues en baja ¿No? Pero tú estás trabajando ¿No? No te puedes permitir Un ordenador Nuevo Ahora compiten Por quien tiene La mejor tostadora Eso parece Están compitiendo Por tostadoras Yo no Yo no me puedo quejar De ordenador O sea Ya sería Cambiar la gráfica Y listo Pero no me puedo No me puedo quejar Tampoco la gráfica Es que la tenga Mala Mala Simplemente Que ya veo Que se me está Empezando a quedar Un poco Para atrás Pero bueno Tampoco Hay que quejarse Pero a ver Si cuando me lo den Bien recuperado Me va mejor A ver si era Por eso Que me iba mal Pero Es muy viejo El ordenador ¿O qué? Que claro Si tienes Un ordenador Del año De la pera Por mucho Que lo arregle Seguirá A ver Irá algo mejor O no Pero Mira han empezado A dármelos Bastante de seguidos Ahora Vale Venga Vamos a curarnos Cambiaron Mucho Los requisitos Para un cambio Gráfico Casi nulo Si Los comparamos Con BFA Casi nulo No Totalmente nulo O sea Cambiaron Más En legión Creo que fue Cuando cambiaron Más los gráficos Que cambiaron Que hicieron Ahí una remodelación De un montón De De Enemigos Y todo No fue ahí Creo que si Y no No Yo voy a ir Matando a los De alrededor Poco a poco No me atrevo A ir ahí Ahí en medio Me pica la nadie Macho Ahí estamos Venga Empieza a pensar En reparar Lo sé Lo sé Cuando Voy a entregar Alguna De estas Misiones Que si Me dan Todos los Objetos Para poder Reparar Pues lo Repararé Mi procesador Es un Celeron Hostia Yo Yo de Ordenadores No tengo Ni idea ¿Un Celeron De que Siglo? Pregunta De Nuska Pregunta Nuska Que Un Celeron De que Siglo Pues eso Ella si que entiende De cosas De esas Pensé que no estaba Porque está editando Un video De su canal Y pensé que no estaba Escuchando Hombre Aunque sea un Celeron De última generación Ahora si Ya sería una patata Pero si encima Tiene años Dice que es del 2011 Me lo compré para la legión A mediados Eso fue Draenor Un Celeron Del siglo XV Primera generación Del 2011 Osea Del Si Del 2011 Un procesador De hace 10 años Ajá Para la legión Que lo compró No no A ver A ver A ver Que me están liando Separ Fue que Se compró El ordenador En Draenor Algo así Es que Es que me dice Mediados de legión Y luego Draenor Y es como Mediados de legión De legión No a Draenor Porque Draenor Fue antes Que legión Y luego es Degel El que tiene El Celeron Ese Osea Celeron Ya pobre Nada Que estás en la mierda Con el ordenador Bueno Si es un sobremesa Será algo mejor Pero Si es un portatil Ya lo he dicho Para cuatro cosas De ofimática De Estel De Word De tal Para hacer Si tienes que estudiar Con él Está bien Pero para jugar No te da Ni de broma Vamos Hombre si Si le pones juegos De esa época Pues si Pero yo que se Ponte a decirle Que te tire Mínimamente El GTA 4 Que yo creo Que no puede con él Directamente Y ya es un juego antiguo Juega muy mal Yo como no tengo Mucha idea De Y no Y que le dure Que ahora es muy mala época Como para tener que Comprarse un ordenador nuevo Sobre todo Por las gráficas ¿No? Y si También me están dando Ganas de vender La mía Y esperarme A que la relaje En total Muchas veces no juego Que no Ostras Ostras No la mía Que me la compré Que fueron 190 euros Creo Cuando la compré Y me dio El otro día Por curiosidad A ver como estaban Ahora las gráficas Y estaba por casi 400 euros Madre de dios Una gráfica De hace 4 años O 5 Si si Que con esto De Los mineros De los bitcoin Y demás Están encareciendo Las gráficas Y que no hay stock Ni pollas Ni nada Si entre los mineros Y que con el coronavirus Se ha parado todo mucho La producción Fatal Madre mía Putos mineros De los huevos Tío Siempre jodiendo Me voy a pedir 400 euros Por mi mierda De gráfica Pues si Porque A ver No es que sea Mierda de gráfica Pero joder Ya era De las de Gama media baja Cuando la compré Imagina que ahora Pues no se La verdad Pues La tuya Es mas o menos Como la mía No Me potencia Supuestamente Si Pero veo que luego En el wow A ti te la pone Al dos Y a mi me la pone Al cinco No al cuatro Al cuatro Creo que me la pone Al cuatro te la pone No es al dos O al tres No se Si a mi me suena Que te la pone Al dos Al dos Tampoco Joder De macho Que aso Al retai si Me parece que te la pone Al dos No lo se Y a mi me la pone Al cinco Y vamos Yo me debo Un canto De los dientes Que la ponga Al cinco Pero tampoco Luego noto Mucha diferencia De una al otro Voy a cerrar la puerta No estaba la puerta cerrada No pensaba que si Coño Pero yo también Espera No he hecho esto Ay Guay Pensaba que ha sido Mi perna Está levantado No se No se Se estará Haciendo caca Que No se Guay Al final yo Quejándome de mi ordenador Iba a ser todo poderoso Si es que Christen Nunca se sabe Nunca se sabe Lo que tenemos Hasta que no No lo perdemos Luego miramos Comparamos con otras personas Y es como Vale Tengo un ordenador chulo Oye papá Que hasta que me compré este Tiraba con un dual core De mierda Si si El tuyo El otro Y Joder Daba guerrilla todavía Y era del 2010 Ese procesador O por ahí Ordenador en legión Lo de draeno Fue el cambio de imagen De los malos Y eso Ah vale Ah en draeno fue Yo pensaba que era en legión No se porque Todos pensamos Que nuestro ordenador Se queda corto Para el go Pero en realidad Muchos juegan A 20 fps Al menos Hombre La verdad Que no se que piden De requisitos mínimos Ahora para esa aula Pero para classic Yo creo que Casi cualquier ordenador Puede Para classic Joder Classic Si lo pones en gráficos bajos Te tira un ordenador Super bajo Ten en cuenta Que classic Está hecho Puede tapar ese Por fa Ya se que es un pesado O sea Ha ido a beber agua No no pero ha bebido agua Que he estado bebiendo agua Claro ya para hacer el palipé No soy tan tonto Me he levantado con un propósito Me he levantado con un propósito En la vida Ay dios Esto es como cuando Ves por la calle Y crees que conoces A una persona Y te da por saludar La haces así con la mano Y cuando te acercas Justo a dos pasos más Ves que no es Y haces así como Uy Como que te pica la cabeza O algo Para disimular Una vez me pasó Que pensaba que era una de mi clase Y la estaba llamando Y todo Desde lejos Y luego me doy cuenta Que no era Y yo Uy Me di la vuelta Y todo La caí Que vergüenza Tío Pocas veces me ha pasado eso De llamar a otra persona Pensando que era otra Pero es que si tío Se parecía Ay dios Joder Que no me lo echan A ver Que os leo Yo últimamente Ni veía las áreas Del suelo Ostras Pero Las áreas Del suelo También me pasa a mi En Shadowlands Algunas las veo Y otras veces no Depende que área Algunas cosas veo Y otras no Te recuerdo Que llevan Unos gráficos Al dos Vete a la porra Déjame Déjame ordenador No es si tu ordenador Está bien Es tu gráfica La que pide la jubilación Ya Hay escenas de todo En el mundo En esta época El otro día Estaba leyendo Que con lo de las vacunas Incluso hay escasez De jeringas Pues seguramente Si es que Si es que Compras dos jeringuillas Invertir en cualquier cosa Invertir en bolsa Invertir en bolsa De cosas de jeringas Joder El que lo vio venir Con las mascarillas Se petó Pues si Se forró ahí Ala Pues si La verdad que si Vale Que está Estaba comprobando Aquí Vale What the fuck Ah vale Vale Que está Que mientras estaba curando vida Estaba poniendo público La guía De De Poké Memeo Que ya la tengo hecha Que he terminado He tardado un montón En En poder grabar Porque madre mía Que si la perra Que si esto Que si lo otro No he podido Hacerlo antes A ver si Ya me marco Un horario Y lo voy siguiendo Fijo Me cago en la mar Así que después De esto Dejarme unos segunditos Que lo ponga público El vídeo Uy Que susto Me ha dado la maldita tortuga Pensé que me iba a venir A atacar Hasta que De repente Me he dado cuenta Y yo No, 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 no Que las Las tortugas No atacan Están en neutral Vale A ver Eh Vale Aquí Y aquí Vale Estamos aquí Continuamos Estoy poniendo El vídeo público Vale Ahora han puesto Una mierda De que tienen Las comprobaciones Y mierdas A la venga Decía que ya estaba listo Y ahora lo están comprobando Me cago en su madre Asqueroso YouTube Tío Cada vez me está dando Más asco ¿Vale? Hay escasez de todo Ah vale De los geningas Estoy estudiando Ingeniería Imagino como sufro Por no poder hacer Mis prácticas Tengo que usar Las de laboratorio De la universidad Pero Hay COVID Hace un año Que no practico Nada De la carrera Solo vídeos De YouTube Ostratus Pues sí Pero claro ¿De qué ingeniería Estás estudiando? ¿La de informática? Ay no No puedes tener acceso A esos equipos De forma remota O algo así Que lo hayan implementado A tu universidad Exacto Yo al menos En Classic Puedo ir a 4 O 5 Sin problema En Classic ¿A qué voy yo? ¿A qué nivel? Ah bueno Es que yo en Classic Lo tengo bajado Porque me gusta más Que se vea un poco así Clásico No con tanta yerbita Por medio Que no ves ni a tu personaje Ni mierdas Que es que es eso O sea No es que aumenten Los gráficos Es que aumenta Las chorradas De tu alrededor Y es como Para eso Para ello Eso no quiero A mí no me gusta Tío A mí no me gusta Me gusta ver la yerbita Y cómo se mueve Al pasar Y el reflejito Del agua Y las sombritas A mí no me gusta Tanto 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 O sea Si me dices Que se viera guay Pero ¿Quién me ha invitado? Ah Este ¿Os imagináis Que ahora Le caen Todo a él Que es Druida Que ahora Le toque A él Todas las malditas Cabezas En vez de a mí Sería Un Es como Tienes la misión No Si quieres Estoy Estoy aquí Por gusto No Tengo La de Las Cabezas Igual me la ha soltado Este Y este Ya lo había Hecho Antes Míralo Vale Veo que este Va a la misión De Llamar a uno De estos Por lo que veo Pero es que Hay un montón Ahí Juntos Tío No sé No sé cómo Lo va a hacer Yo tengo La Esta La Estrella La mano Y el corazón What La estrella La mano Y el corazón La mano En el corazón Nace Shinjaki no Kyojin No me jodas Tío Ni idea Es que no me sé Las misiones De memoria Hola El cerdo Ya se despertó Dios mío ¿Escucháis eso? Escuchar ¿Eh? Joder Justo ha parado Tío Que eso es un perro No un cerro Os lo juro Bueno Es un poco Cerda Eso es verdad Es un poco Cerda Y puerca Y asquerosa Pero bueno Se la quiere Un poco Dice Madre mía Yo Para Classic Si me corre bien A 30 FPS A la Pues vete No vuelvas Corre Es que El Classic Si que Corre Vete No vuelvas Mira Me faltas Ah no Ya lo tengo La casito A la Ya está Cogiendo La casito Se te va a ver El culo No No sé Si son estos O chamanes Mira la casito Que ricos Que ricos Que ricos A ver Que le ayudo Que le ayudo No sé No sé que es Lo que tiene que matar Pero bueno Pero ya podía haber venido Antes para la misión ¿No? Que ya la he completado Oh Supongo que tiene que matar A este Si Creo que si Bueno Yo Igualmente Voy matando Todo A ver Os voy leyendo Mientras Yo puedo jugar Classic En mi calculadora El día que digan Que haya escasez De papel Moneda Para hacer billetes Ese día Me comienzo a preparar Para el apocalipsis No Eso Eso es imposible Papel De Billete Va a haber Siempre Porque de hecho O sea No todos los días Imprimen billetes O sea No pueden hacer eso Tiene que haber una economía Para poder hacer Nuevos billetes Ahí Pero tú no te habías ido Ay Ingeniería Básicamente Ponen más mierda Que en el camino Por cierto Quieren En lo que te dije En youtube De la banda De sagrado No tiene leve Lero Sagrado Obsidian Obsidian Así que venía Heroico O no Pues ya no me acuerdo Ahora yo no me acuerdo Si tenía Heroico Pues igual Pues igual Es verdad Que estaba Solo en Diez Y veinticinco Solo De jugadores No me acuerdo Yo juraría Que sí Que tenía Heroico Pero igual No Mira que Esa Así que La hacía Bueno Roseaba La hacía Con mi Will La que tenía Todo el rato Para la Para la Bolsa Y todo Que era lo más fácil De hacer Es que no me acuerdo Pues igual Si No lo sé Por cierto Alguien puede hacerme Spam del canal De Nuska Canal de Nuska Jaja Jaja En serio No tiene Hero En Sagrado Rubí Ah pues Entonces no Spameas tu propio canal O lo spameo yo ¿Cuál? El de los gameplays Porque todavía no he empezado El de los gameplays Porque el otro no lo has empezado Hasta que no empieces Yo no te promociono Nada de ese canal Vale Vale Hasta que no te lo tomes En serio Yo no promociono canales A ver Espera Que sí Que venga Mañana intento A ver si Te vas a poner En serio Con el canal Muy buenas tigres Que le quiero Quiero que empiece Ya su canal De tecnología Porque sé que le gusta La tecnología Ya sabéis Que cualquier cosa A ver Donde está el directo A ver aquí Cada cosa Siempre Siempre Está ahí Que si esto Que si esto Y los Bueno Lo hemos expuesto Las dos ¿Y por qué a mi me sale Con la url Y esta larga? ¿Por qué no sabes Acortarla? Pero no Se supone Que hasta que no llegas A los mil suscriptores No puedes tenerla corta ¿O cómo iba? Pues yo que sé Si alguna vez Si la has sugerido ya Alguna que otra vez Pero a mi no me sale con esa Me sale con la larga Es que algunas veces Sale con la larga Otras con la corta Es que yo No sé O sea Sale con la ida O con la esta Bueno Vale Vale A ver Venga Vamos yendo para allá A ver A ver A ver Por donde me voy Sin llamar La atención A estos Mira 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 Que hay una De nivel 37 Pero no Paso Paso De machacarla Que quiero hacer Misiones Que La araña Mierda 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 Bueno Que mierda Vamos a por ella No Yo también Que soy un poco Gallina clueca Aquí A ver si Si anima A ver si os animáis Un poco en su canal Y bueno A ver Animad no Sino que Si os gusta Lo que sea Pues pasaros por su canal Y a ver si ella se anima A subir Más cosas Pero yo el que sí que quiero Que empiece Es el de tecnología Porque ese sí que le va a gustar Hacerlo Ese sí que le va a gustar Hacerlo Porque le encanta La tecnología Y mierdas Pero en vez de Ponerse seria Se pasa el día Vagueando Sin hacer nada Productivo La tía Es que eso me gusta más aún Si Y luego Quejándote Que no tienes nada En la vida Anda Te tengo a ti Pues no sé No me valoras mucho Que dura la Kilen ¿Por qué dura? Porque me dices Que no me promociona No, no Pero eso lo ha puesto antes O sí No sé Creo que lo ha puesto Más o menos Cuando estabas diciéndome eso De que no me ibas a promocionar Es que no empiezo ya De hecho Estoy pensando En el Discord En el Discord Poner una sección De Para vosotros O sea Si tenéis vosotros Canal O canal de YouTube O lo que sea Para que Podéis ahí Suponer Que subís los vídeos O promocionar vuestro canal O lo que sea Yo creo que estaría interesante ¿No? Así compartir todos Y no solo que Poner yo mis vídeos Y demás ¿No? Aunque no sé Si tenéis canal de YouTube Ni Twitch Ni nada A ver Que aquí hay más misiones Y hay otra misión Dentro Vale Aquí hay otra misión Y yo no la veo Será una misión De Míralo Pero que mierda Que problema tiene esta zona Que son todo Misiones Escondidas Son todo Misiones Escondidas Tío Que pasa Yo no tengo nada De nada Acércate a la cámara Y guiña Tres veces Y te explota Nuska Te exploto No la exploto Es una Que vaguerías Lleva encima De verdad Pues no sé Si no espabila Es mal Vamos Mira aquí me tiene esclavizada Editando hoy Editando hoy Ese vídeo tendría que haber Estado subido Desde las Vete tú a saber Que hora No De hecho Debería de haber Deberías de haberlo subido Desde el lunes Debería haberlo subido Hace cuatro semanas Ya casi me apura Pues fíjate Es que es eso Es que veo Que todo el rato Entra en sus estadísticas De YouTube Y ay Si me ha suscrito uno Ay Me se me ha suscrito uno Ay no sé qué Ay no sé qué Pero luego no sube contenido Es como Pero tía Ponte en serio Y luego ya miras Las métricas Y me sorprende Para cuatro mierdas de días Que tengo Que venga alguien Y me gusta Voy a suscribir ¿Sabes? Me sorprende Déjame que me haga ilusiones Pues Hazte más ilusiones Si te lo trabajas De verdad ¿No crees? No Pero sobre todo Lo mido Porque no las entiendo ¿El qué? Lo que te he dicho antes Por ejemplo Las métricas Tengo aquí Lo que ya sabes Míratelo Lételo Que yo también Lo tengo que mirar A ver No sé para dónde ir Gente Mira Si te haces ingeniera No me puedes reparar Tampoco ¿No? Es que sí o sí Sí Con ingeniería No sé si Quiero que hay una pet Es una cosa que me jode Porque si yo soy placas Y hago herrería No puedo repararme Mi propio equipo Y tengo que ir igualmente Porque sabes crear Pero no reparar ¿Y qué sentido tiene Saber hacer una cosa Si saber hacer la otra Pues no sé Eso disuelva también A una máquina De estas De Uy, uy Dónde me estoy metiendo Uy, uy Dónde me estoy metiendo Bueno, a ver Que si no termino Ni pasa mañana Esto, eh Dale caña Coño Kilen Reparación No tiene Ni arma A ver Tened en cuenta Soy druida Soy druida Y aquí hay otra Puñetera Misión de estas Que están escondidas ¿O qué? ¿O no? No lo sé ya Me están ya Tocando las narices Las misiones Estas De que es un Objeto diminuto Esperen por culo Tío A ver Espérate Espérate Vale ¿Y yo por qué No estoy Vale 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 En un momento Se me ha escuchado Doble Vale A ver Soy abogado Si te animas La demandamos Y le quitamos Todo hasta el canal Pues vaya mierda Que os vais a llevar Actualmente Tío O sea Créeme Mejor que nada Ya es Créeme Yo estoy haciendo ahora Esto por amor a muerte Literalmente Créeme Que la mitad De lo que gano En youtube La mitad Se lo lleva a ella Porque lo que Gano en youtube Solo nos da Para pedir al chino Una vez por mes Así que Y no pasan De los 20 euros No es que no pasan Ni de los 15 Así que Y de hecho Me han quitado A ver Tampoco me han quitado El partner Por así decirlo O sea Me han desvinculado Con la network Con la que estaba No sé Que coño Ha pasado Con la network Con la que estaba Hacía cositas Ilegales Por lo que se ve No sé Pero Me han quitado Y ahora estoy Con Y lo quería Quería Cambiarme Y ahora estoy Con Directamente Con Astense De youtube No estoy Con network Y la verdad Es que quería Quitarme Network Pero no sé Que es lo que Ha pasado Y no sé Ahora Si tengo que Mirar todo Uno por una Cosa Porque También se me ha quitado Cosa que de igual Porque tampoco Es que tuviera Suscripciones En O sea Suscripciones No Miembros En youtube Pero se me han desactivado Y lo he tenido que activar De nuevo a mano ¿Dónde Malditas están las areñas? Aquí una Mica Un Más que quitar Se le paga A ella Lo que cobre Golpe Golpe de estado No Si Os digo yo Que la mitad Se le Y eso Que no hace Vídeos Conmigo No quiere No quiere Le digo De hacer Una serie De Pensar Que estoy aquí Por el interés De esos ¿Cuánto eran? ¿20 euros? No son Ni 20 euros O sea No son Ni 20 euros Lo de Ir de interesada Mejor Me hubiese pegado A una Que esté Dando 4.000 euros Al mes Exacto No elegiste Es mal Te fijaste Uy este es youtuber Pero no te fijaste Es que no elegí bien ¿Eh? ¿Y qué he dicho? Que no elegí mal Y no No se fijó En los números Reales A la mejor Que podía elegir Pelota ¿La verdad? Mentira A la noche Me da la espalda Siempre Perdona ¿Quién es la que pone El culo en pompa Y medio echa De la cama Que cada día Te pones peor Te pego Te pego el culo Para ver si me haces casito Esta mañana Casi amanezco Con mi perra Que la teníamos Porque estaba malita Ayer Y la hemos dejado dormir En una camita Al lado de la nuestra Y un poco más Y me he mandado A dormir con ella Es que no se hija ¿Qué coño he hecho yo A la noche? No se Pero cada día Me lo haces mal Ay Dios Ya no me quieres Como haces Así tenías más cuidado Conmigo Para que eras consciente De que estabas durmiendo A tu lado Pero cada vez te da más igual Ya es como me la suda Todo A tomar por culo Ya estás ahí en plan Ala muérete Cáete Muérete Joder A ver Y la otra misión La tengo que entregar Vale Voy yendo para allá Mientras Y voy Entregando Eh ya he reparado Ya he reparado Ya he reparado Vale A ver si me encuentro Con alguna araña más Si se ha reparado Por fin Dejó de 20 años Si A ver Si me encuentro A más arañas Me cago en 10 O sea Supuestamente Están por todo el mapa Y no me encuentro A ninguna Vale Y aquí está Para entrega Supongo que está Detrás del árbol Por eso no lo veo Exacto Exacto A ver cuero Fuerza Por la de fuerza Total Vale Voy a ir por aquí A ver si me encuentro Más arañas A ver Por aquí Debe de haber Alguna Tío Es que El ladón Me está Marcando un poco Mira Aquí 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 ¿Cuántas me faltan? Oh si Solo me falta Una Solo me falta Una A ver Comerciales Para apoyar Aquí Ninguno Pero comerciales Para apoyar Twitch Dos Lo de siempre En los comerciales Oh pues mira Ya la he completado Toma ya Esa que son Dos céntimos Dos céntimos Los cojones Es Pero Ni la mitad De un céntimo Es Madre mía Para que luego Te metas Con mis métodos De 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 contrata ganar y que lo lleve que el que lleve el canal tan mal lo hago para que tenga que contratar a alguien para que me lleve el canal que puedes comprarla ya se acaba la casa y te puede comprar un petido ya subió a nivel 37 ya hemos subido a nivel 37 en serio que si he cogido yo aquí 80.000 millones de de misiones y sólo tengo aquí tengo un montón tengo aquí para entregar otra donde es esto en tierras y no hospidas pues no sé no sé si quedarme aquí o bueno voy a hacer la misiones a que veo que está en el quinto pino y al final no ha cogido esta a no y está tampoco pues si aquí había un montón de misiones y he cogido pero no como si no hubiera cogido nada como si no he cogido nada que yo que tweets me metió comercial para ayudarse a sí mismo para lo del partner ese que no lo que se lo quitaron hay espérate que lo vuelva a explicar había que ver si incumplió algo del contrato alguna clausura no 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 a ver que no me han quitado el partner que me han quitado la network y no por mí sino que la youtube me mandó personalmente un mensaje diciendo que la network ha incumplido las normas de youtube y iban a quitar toda la gente o sea que le iba a quitar el acceso con esa network a toda la gente que estuviera con esa network y pasaría y todos los que estábamos con esa network pasaríamos a directamente a de youtube no sé qué hizo porque la network me mandó un email diciendo de que no saben lo que ha pasado que ya me contarán y demás pero no he recibido más mensajes de eso y ayer me llegó la noticia de que mi vínculo que se me quitó la vinculación o sea que youtube me quitó la vinculación o sea no la network no o sea youtube que me me retiró por eso porque esa network algo ha hecho el que no lo sé no sé qué ha hecho la network culpa yo no he hecho nada malo no dijo algo que esa negocia hacía cosas a ver a ver a ver cosas ilegales por por eso es que no sé menos mal que la que da toque ver eso en rojo y amarillo jajaja ostia 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 espérate espérate esto sí que me da toque a mí todos los bichos siguiéndome menos mal que reparo me cuesta reparar me cuesta reparar siempre voy con el equipo medio flojo no pero aquí es verdad que en clase que estoy reparando más porque aquí sí que se necesita ir con el equipo bien preparado en el retiree es como de bueno ya lo repararé a ver venga que algún día llegaré a la misión esa de allá no me gusta esta zona es no me está gustando nada esta zona para levea y me da que voy a tener que ir a otro lado eh o sea es que tío o sea hago cuatro misiones y ahora ya está cuatro misiones ya está me cago en dios nivel 41 a ver ostia 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 que la voy a palmar eh como siga así haciendo el loco la palmo a ver que me dejen de seguir todo el mundo vale vale venga a ver que hay aquí me voy a poner al día con los comentarios que estoy aquí más al gameplay hoy que leyendo yo veía más su armor en rojo que el gameplay la nego se la quitaron a varios a varios pero de diferentes network porque yo estaba con freedom no sé si justo era la misma o qué No era la única A la que le dato que vaya siempre con el equipo Roto, por fin alguien que me entiende Es verdad tío, no es que está Repara el equipo, repara el equipo Pero si todavía estoy en amarillo Déjame Cuando esté en rojo ya lo repararé Nos pasa a todos Pues os jodéis No, no os jodéis Pero sí, sí, debería de Reparar más a menudo No es que yo soy Yo siempre voy con rabia en la boca Cuando lo veo Hacemos el club que le repara La puta armadura Está bien La repararé más a menudo Joder Pero si la tengo en amarillo, ¿por qué la tengo que reparar? Dejadme que se ponga en rojo A ver ¿Qué hay aquí? Ah, el cajón este Es que verla en amarillo ya da todo, por lo menos a mí Ay, ay, ay Yo ya tengo un tique Cuando tengo algo roto en mi equipo Que se está empezando a romper Sacó el mamú Y hago reparar todo Pues sí Eso debería de hacer yo también O sea, ¿he completado la misión? Ah, pero de aquí Ostras tú Del desierto de sal Me cago en 10 Pues nada Voy a ir para allá Ay, es verdad No había otra zona aquí De punto de vuelo De la De la horda O si O no O no me acuerdo Yo creo que había aquí Dos puntos de vuelo, ¿no? O eso fue más tarde Yo juraría que sí Que por aquí había Que estaba aquí La guarida de Onixia ¿Me podéis decir? A ver si Si había otro punto de vuelo Por aquí cerca O solo hay uno Me voy a tragar toda la mierda, macho Pues no me estoy acercando Y no No sé A ver que Me voy a poner al día Con los comentarios A ver Me sale la espuma Me apunto Yo me apunto A lo del golpe de estado Cuatro años Me lleva torturando Con el equipo En rojo Cuatro ¿Qué pasa? Déjame Ah, que orgullosa De ser una torturadora Maltratadora Que fuerte La maltrato, gente La maltrato Soy una maltratadora Ahora No me quiere Ay, ay, ay Pues yo creo que El segundo punto de vuelo Es en el retail Y me estoy equivocando ¿Eh? Porque estoy aquí Recorriendo todo Que me da que Estoy recorriendo todo Para Joder Encima nivel 40 Que son Me iban a Dar papilla Ay, no era aquí Oh no, 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 no Esto está todo quemado Dios Dejadme pegar Por favor Que me voy a morir Ya, ya A ver, que me quede aquí Y os leo ya todo Todos arrancándonos los ojos Que ponga por puntos El tema de tipo Ve a reparar Y que Ostras Pues si es verdad Canjeo de puntos En línea A reparar Si hay en pie Lo de De mandar Ahora Podemos Incluir Maltrato psicológico Pues mamá Maltrato psicológico Me hace Yami Que lo sepáis Me tiene Venga Que me quede Con lo que Genere su canal ¿En serio? Vete a la porra Encima me he metido El dedo En todo el ojo Si los robenes Neutral Si Para eso Tiene que leer Me ha puesto Todos mis Kilencoins Kilencoins No son Son Tigercoins A que cuando Cruce el portal De Terrayende Va con el equipo En amarillo Joder Demasiado Mal Ya ves Si el arma En rojo Juegas Retail O Classic Juego a los dos Pero ahora Estoy En el título Lo pone Go Classic Ponte Objetivos En el minimapa Objetivos En el minimapa Como objetivos En el minimapa Me estáis diciendo Que aquí hay un segundo Punto de vuelo Que he hecho Se me ha quedado Se me había quedado Tonto Ay que aquí Tengo otra cosa Pero entonces En el clásico Aquí no hay otro Segundo punto De vuelo ¿No? Porque no lo veo O sea Yo otra vez Soy gilipollas Y voy a pasar Por todo el medio De verdad A ver Te voy a ir por el camino Okilen Maltrata Anuska Funarla En twitter Avisar a todos Los canales De salseo Espera Llamas a los Javier Lo irá ¿Qué pasa salseo? Realmente es al revés Pero bueno Realmente es al revés Tu video me ayudó A poder desbloquear La forma de oso Estuve como nueve horas Intentando descubrir Como se hacía Ostras Pues ese video Tiene la leche De hecho Estoy preparada Un video Más actual Con la alianza Y la horda Pero me alegra Que te haya servido De ayuda Aunque se hace tiempo Ese video Si A ver si ya Me pongo ahí Me levanto Más temprano Y organizo bien Los videos Que luego es verdad Que luego No me da tiempo Ni hacer directo Ni nada Por hacer los videos Si piñón de barro Si piñón de barro Pon eso Porque Por eso Ponte el minimapa Objetivos Pero como Como se llama Como se pone eso De objetivos A ver Explícame No me lo sepan Que es eso De objetivos ¿Dónde? No estoy Porque yo aquí No veo yo De objetivos Ah pues si Ya está Objetivos Lo tengo activado Lo tengo activado Lo de objetivos Si Si debería haber En la classic También Y por qué No No encuentro Voy a En serio Voy a mirar Un maldito mapa Que a mí me suena A ver Voy a buscar Marjal Go classic Mapa Joder Y el mapa Me sale más enano Que su Madre No Solo hay un punto De vuelo En classic Solo hay un punto De vuelo En marjal Joder Con la perra De verdad En marjal En classic Solo hay un punto De vuelo Ya veis Como no Soy el único Al que le Promocionan Vídeos tuyos De antes de cristo No si 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 Ya sé que hay Gente que O sea Ahora youtube Recomienda Todos los vídeos Que tiene No recomienda Solo un vídeo En general Recomienda Todos los vídeos Que tenga No los últimos Sino ya todo En general Por eso Muchas veces Me llegan Comentarios En vídeos Super antiguos Que es como Joder macho Pero bueno A ver A ver A ver Que quiero ir Hasta la otra punta Como voy a ir Hasta la otra punta Con todo bicho Por aquí Me dejas de seguir Araña de mierda Gracias Joder Si no es la araña Es el cocodrilo Y si no es el cocodrilo Será la otra araña Y si no será Un maldito raptor Y si no será Una babosa Y si no será Una mierda Puedo atravesar Por ahí Por esa zona No me gusta nada Marjal Que os quede claro No me gusta nada Esta zona O sea Lo único que estoy haciendo Es perder el tiempo No he hecho nada En todo Ahora Tío No has que perder El tiempo Vale Venga Vámonos por aquí Me sigue La otra araña Bueno La araña no La babosa de mierda A ver Ah Ah Que no subo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahora la llamaré A esa araña Míralo Pues Me tiro al agua Joder Que bien calculado Tío Soy Soy la experta Suprema En tirarme al agua Espérate Que aquí En el agua Es verdad Que había más bichos Madre mía En fin Me voy a tirar Todo El este Para aquí Para acá Hostia Que he muerto Ni me he dado cuenta De la vida Estaba tan pendiente En escapar Que ni me he dado cuenta De la vida Pero bueno En fin En lo de la lupa No está piñón de barro En TBC Si que estaba Pues Aquí veo que no Es que lo he mirado En el mapa Lo he mirado En Google A ver Rutas de vuelo Rutas De vuelo Go Classic Gorda Gracias Shepard Por esos 200 bits Para que invitas Al chino A Nuska La invitaré La invitaré De hecho La próxima vez Que llame al chino Si si Es que Os lo juro Porque Con el chino Pago por Paypal Y todo lo que Genero en Youtube Y demás Va a Paypal Así que con eso Con lo que le invito Al chino Gracias Shepard Por los bits A ver Que estaba mirando Lo de Marjal Que he encontrado Aquí un mapa Bien bonito Zonas Zonas Por niveles Rutas de vuelo De la horda No Solo hay Poblado O muro El hecho Mirad eh Os lo paso Por si lo queréis Vale Por donde Lo paso Por aquí Ahí Ahí es verdad Debería de activar El chat De voz O sea Cuando donáis Por bits También que hable La máquina Que solo tengo Por donaciones Normales Pero por bits Que no lo he configurado Me tengo que poner A ello A ver que os leo El segundo punto Lo incluyen En la lich En la lich Fue Cuando lo implementan Que le me gustaría Donarte Pero soy terriblemente Pobre Demon tranquilo No pasa nada Yo con que Con que Veas Mis vídeos O estés aquí En En twitch Yo lo agradezco Al final También ¿No? Consumiendo el contenido De los youtubers Streamer Y demás También es apoyar Aunque no sea Económicamente Pero también se apoya Así Con Con las views Y demás Tío En serio Me voy a poner En modo sigilo Estoy viendo Demasiado bicho Por aquí Andante Y no me está Gustando nada Y me voy a quedar Sin aire Eh Pues gravemente Decepcionada Yo también Yo pensé Que había Otro punto De vuelo Y lo estaba Buscando Por eso Pero no 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 está Supongo Que lo implementaron Cuando Hicieron Onixia O sea La El remake De la banda De Onixia Puede ser Termine el examen ¿Qué tal te ha salido Degel? Esperemos que viene Hay que darle caña Al estudio Lo veo en plan Dibujo esquina Corriendo Y detrás Todo marjal Corriendo Las misiones En la alianza Tiene buen lore En la horda Es una mierda Yo es que Sinceramente No No sigo El lore De las misiones Así que A ver Venga Que ya Llego A mi destino Me cago en la mar Joder Tengo que entrar Aquí A Teramor Uff Esta era Teramor ¿No? Esta zona De aquí Si no me equivoco ¿No? O me estoy equivocando Subamos Al telepizza Gracias de nuevo Sepa Por eso Es bitch Nuska Que del chino Subimos al telepizza Yupi Hostia Hace tiempo Que no comemos En el telepi Hace tiempo Que no vamos A comer Al telepi Ni al dominos Ni nada No llega El partner Para eso Ah Que me duca la vida Corre 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 Se le antoja A Banus Que haya la telepizza No Necesito tu ayuda ¿Qué necesitas? Quiero poner Una palabra En texto Y no sé Como se hace En título Arriba Arriba Título Aquí Si Añadir fuente De No Nuevo título Imagen Fija Predeterminada Dale A aceptar Y ahí Como si fuera Photoshop Pues Abre la caja De texto Con el ratón Con el ratón Si si ya está Seleccionado Con el ratón Vale Si pero podías Ponerla en la caja Donde tú quisieras Pero bueno A ver Pero podemos ver Ahora ya está Si también Destaca mi mensaje Cuando juegas A Frida Y Fight Fukin 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 O sea Al Fight Y San Freddy S O otro juego La verdad Que esos Nunca los he jugado No he jugado A ninguno De esos Un mes Es más Que hace Sentir amor Pues Intentar hacer Esto Documentos Del capitán Y supongo Que tengo que Entrar para adentro Así que O no 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 Está afuera Está afuera Está afuera Así que no tengo Que entrar dentro Esperemos Esperemos Que no me encuentre Con algo raro Ah Es aquí Es aquí Vale 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 No tengo Que entrar Adentro Ya me estaba Cagando En todo Dios Porque he visto Calaveras Vale Y ahora Que Oh Joder Tío Tenía que haber Guardado piedra Allí ¿Soy idiota O soy idiota? Aunque bueno ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a tirar de piedra ¿Me voy a ir Acima de trueno? Espérate Que Me voy a ahogar En medio de Tirada de piedra La versión XX De Friday Night ¿En serio? ¿En serio Que han hecho Un juego porno De 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 eso Madre mía La gente Está muy mal La gente Está muy mal Vale Pues En serio Que esto Está en chubasta No Esto está mal Dos horas Por esta puta mierda Que es gris Eso está mal Pues lo voy a poner Aunque dudo yo Que se venda Eso Eso es gris Pues voy a ir Ahí tengo Algo En la subasta O sea En el buzón No he vendido Ni una mierda Separ Gracias por esa Suscripción Espera Espera Que viene otra Suscripción Por parte De Nuska Que se acordaba Ahora Muchas gracias Separ A que no sale A que no Es que La tuya Es verdad Que nunca sale Porque Cuando No es que Se suscribe Con el Prime Nunca le sale Sale Todas menos La de ella Pues igual Las tienes Las suscripciones Ocultas O algo así Dale a compartir A ver Pero gracias Separ Por apoyar El canal Ahora ya Tengo Telepizza Y un helado Oh si Ha salido Es porque No le vas a compartir A ver Kila en tu directo No me quiere Solo salió Mi suscripción Ah que no O sea Tu también Te has suscrito No salió Tu suscripción A Nuska También le pasa Que no le sale Le pasaba Que no le salía La suscripción Y que era Nuska Dinos Cuéntanos Es porque Como estaba Ya que había repetido La suscripción No le daba Compartir Y no me salía No sé si es porque Es por el Prime También Porque al ser por el Prime Creo que sí Que lo tienes que compartir O algo así No sé Lo tenía Lo tenía Lo tenía en privado O algo así Y no le salía Cada vez que suscribía Y lleva ya varios meses así Y estaba ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Ahí veo otra demanda No sé Es que dijiste Sefe La palabra Ah bueno Da igual Yo en mi En mi directo Digo lo que quiero Excluye Excluye A Nuska De sus alertas Funarla En Twitter No, no Era ella Era ella Era ella La que La que La que La que Se excluía Directamente Te arreglo Lo que sea Pero luego Con cosas así De redes sociales Y demás Soy una puta Inútil Que no sé Como va Aquí Sin hacer nada Yo tengo toda La culpa De todo Macho Porque no salió El mío Creo que ya Era mi tercero De cuarto mes Eh ¿Puedo hacer yo Algo para que Se vea? O sea Puedo hacer Para que Yo creo Que a veces Era eso Porque cuando Te renuevas Durante unos segundos Te sale aquí En el chat Una opción Que es para Compartir Y tienes que Como Por lo que Me ha pasado Ahora mismo Como que Corroborarlo Varias veces Para que te salva No sé Si será No pues Aquí no me sale No me sale Debería de saber Mirar Como Como Para que salga La alerta Yo misma Activarlo De esa forma Pero no tengo Ni idea Tengo que ir Mirando más Y aprender más De Twitch Que actualmente No tengo Ni idea De muchas cosas De Twitch Pues no sé O sea Eso Míralo A ver si lo tienes En privado Lo de las suscripciones O qué Y tienes que configurarlo Tú Para que Como has dicho Que eran Busca ¿Eh? Que Para que sepa Mostrar O No sé Me ponía Compartir Compartir Pero que has hecho Te has suscrito Por el Prime Me he suscrito Con el Prime Y te le salía Compartir ¿No? Sí Y luego Me salía Como para escribir Una casillita Y si le hagas al enter Te lo manda al chat Y entonces Es cuando sonó La alerta Ya Pero no me preguntes Porque hasta que no vuelva a hacer No me voy a estar 100% segura De que nadie te se ha hecho Exactamente Me pica el ojo Depende de donde te suscribas Eso solo te sale En PC No pero si te suscribes A ver Yo creo que si Da igual por donde te suscribas Mientras que yo Esté streameando por PC ¿No? Digo yo Oye y ahora que ya lo tengo Pues muevele ¿Y ya está? Sí Te sale aquí Dale a proyecto ¿Esto ya lo puedo hacer? Sí Dale aquí a proyecto Y te sale ahí ¿Ves? Y lo pones arriba Vale Le estoy ayudando Con el Ah Mierda Que me caigo Con el Premiere Para que aprenda A editar Que todavía no sabe bien Muchas cosas Es que Estaba diciendo Uy Me recuerda A Hitmonchan Digo Pues si esto no No me voy a dar cuenta A verita Sepa He regalado Una suscripción De nivel 1 A Nat Es la primera suscripción Que regala Este a canal Sepa Muchas gracias Y Nat Que suerte has tenido Te ha tocado A ti No de mayor Quiero ser como Sepa Y poder tener dinero Para comprar suscripción Ya Oye En serio Muchas gracias Sepa Se agradece mucho Pero vamos Que si ya hemos pasado De una pizza Con helado Ahora que hemos pasado Con dos helados ¿Sabéis que ha salido De conguito negro Y conguito blanco Yo quiero probarlo Todo lo que sea Más furtis Está bueno No sé No sé que tiene La esta Que Lanzarse No sé que tiene La base Del mafurri Pero ese es un vicio Sí Maldito helado Pues tampoco tenía Tantas habilidades Para aprender Tampoco tenía Tantas nuevas Tantas nuevas habilidades No 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 quiero eliminar Los talentos Que digo De hecho Me tengo que poner Mira Tengo cuatro Y no sé Donde ponerlos Porque estaba siguiendo Una guía Y he perdido El papel Donde tenía Punta la guía Así que tengo Que ponerme Al día A ver He sacado Vale Vamos a ponerlos Bien ya Marca de los salvajes El cuatro Este Aquí Toque de curación Aquí Rango seis No Vale Si Rango seis De aquí Creo que no he aprendido Nada Ahora Te ha salido Degel Ahora si me salió Una opción De compartir Que raro Pues muchas gracias Degel Por la suscripción Joder Hoy ha sido El día De las suscripciones Eh Hoy ha sido El día De las suscripciones La verdad Que se agradece Muchísimo Me animáis Así Me animáis Así A seguir Más A darle Caña Así Que a ver Si me pongo El horario Fijo Y hago Tres Tres Hores de String Al día De siete A diez Esa es la hora Que quiero Aunque si no Se me hace Luego muy Esto No se Acechar 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 A lanzarse Vale Vale Este Si 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 Me estaba Equivocando La zarpa Ni Rango Dos Y que más He aprendido A devastar Que no lo tenía Sacado Arañazo Y ya está No No tengo nada más No Creo que no tengo nada más Por ahora A ver Que os leo A ver Es que no estaba leyendo No estaba leyendo A ver Vale Depende de donde Te suscribas Solo sale En pc Estoy en celular Tal vez sea Pues eso Entonces El móvil No te saldrá Lo de compartir Yo también estoy En el móvil Y me salió F Que no me quiere Debe de ser eso No Como no te voy a querer Hombre Si tú Sueles estar siempre aquí En el canal Aquí apoyando Y demás Como no Ya sois la pequeña familia Que tiene Kiren Porque siempre estáis aquí Exacto Somos Somos una pequeña Manada de tigres Aquí ya Venga A rugir todos juntos A apoyar a Kiren Con un buen rugido No de hecho Voy a poner Se puede poner emblemas Gratuitos Bueno No sé si se puede Emblemas gratuitos No Emotes gratuitos No sé si se puede poner Pero de todas formas Si no se puede Voy a poner Con lo Canjear los puntos El logo del canal Para canjearlo Y así sería como un rugido Algo así Ahí, ahí chicos Ahí Espera que me estoy poniendo al día Con el canal Con la chat De nada Ya tengo el cupo del mes Gracias sepa De verdad Multiusos Juega al go Streamea Lea el chat Lea el chat Y hace maestra de edición Yo es que vamos Yo hago de todo Este paso Ahora si me salió La opción de compartir Que raro Ahora Ahora alcanza para tres helados Sí, exacto Y llegaremos a un momento De que compartiré todo Con él Hostia No es que ella estaba Me cago en la puta Quiero una Flurry Mañana compramos Un Elma Flurry Este mes come y cena Todos los días En vez de comprar La pizza Compra arroz Eso para Eso da para comer Una semana Mira No me hables de arroz Lo tiene aborrecido ya Tengo ya un trauma Con el arroz Tengo ya un trauma Con el arroz Lo suyo sería Que cuando salga La TVC Aproveches Y hagas directo De más horas Seguro De eso De hecho Cuando salga Los elfos De sangre Para usarlos Ya Seguramente Este más tiempo En stream Porque voy a hacer Unite Hay un Le veo A tope Hay rugidos Hay rugidos Hay Apoyando Yo puedo ser Un gato atrigado Me gustan más Los gatos Bueno Bueno pues si Que ese Gato Tigre Gato A ver Pues gente No se que hacer Ahora mismo De hecho Debería de ir Cerrando el stream Pero Si no hubiera toque de queda Alargaría un poquito Más el stream Porque ahora Porque ahora me lo estoy pasando Genial con vosotros Aquí Pero es que es verdad Que ahí toque de queda Y ya tengo que ir sacando A los perros Y realmente no se que hacer ahora En el este Ah bueno si Coger vuelo E irme a entregar No La misión Que me he tirado de piedra Y a tomar por saco Pero hoy es verdad Que no le he veado Nada He subido de nivel Eso si Pero no le he veado Sin nada He estado más tiempo Matando murlocs Y corriendo Ya está Eso ha sido Eso ha sido lo que he hecho hoy Madre mía En comparación De lo que subí ayer Madre mía Toque de queda Que es eso La puta mierda Que no tiene puto sentido Hombre a ver Tiene sentido Por la gente Que Para que no hiciera Botellones Pero aún así La gente lo hace Así que Podría sacar los perros Y volver Ya Pero es que ya Tengo que hacer la cena Tengo que cenar No mientas Si la cena la hago yo Muchas veces la hago yo A mí me toca a mí Y que vas a hacer de cena Que es purécito de patatita Con salchichas Las normales mismo Con tomate Bueno Pues te las hago con esto De cafeíl Pero vamos No sé Ya Sabéis Es que son las Las salchichas estas Que son las más baratas Que hay en la tienda Que son las que le echamos a los perros Pero están Me está pidiendo esas Que están malísimas No malísimas no Están buenas A mí me gustan Esa no vale para nada A mí me gusta Podrías Terminar a lo grande Salta de encima del trono El vacío Ah Pues me he ido ya de allí Buena idea Sería la muerte súbita Que deje mientras Anusca Y saque el perro Es que Es que Tenemos que sacar a los dos No porque vas a venir Tú por si acaso Es que Miska Está mal Es que si no está aquí Para meterse con ella Pues yo me corto mucho La verdad No Que me quedara yo Y tú salgas a los perros Pero es que Miska ayer No Te están diciendo Que me dejes a mí Y mientras tú te largues con los perros Ah que yo me vaya Ahora venga Miska siéntate aquí Estrime a tú Ocupa mi lugar Yo no sé hacerlo No Pero es que tenemos que ir las dos Porque Miska Estamos Ayer es que no se podía ni levantar Nos preocupes Estuvimos a punto de ir al veterinario Pero Pero vimos que ella más o menos Se levantaba un poco Y demás Pero no se podía levantar No sé qué coño comería Porque esta tía come Esta perra come de todo O sea Tiras un papel Se lo come Tiras plástico Se lo come Tiras mierda Y se la come Que es Miska Alias cubo de basura Dios mío Y no sé qué Que estaba fatal Estaba medio temblando No podía levantarse No podía Estaba mal Y una Deciros que yo pensaba Que ahí se quedaba la perra Madre mía Así que Vamos las dos Porque claro El mío es muy activo Y al ser muy activo Y la otra Que está pachucha Pues no podemos llevarlo Una persona a las dos Así que Esta vez tenemos que ir las dos A sacarlos Miska nos entretiene Mientras sacas los perros A Kylen le gustan las salchichas No me gustan las de Joder Iba a decir las de comer Pero Confiesa Confiesa Que te gustan las salchichas Traviesa Pues no Ah No te gustan las salchichitas Esas blancas Joder Mira Yo no digo nada Porque va a salir mal Eso Ay Dios Kylen mueve con los perros Y ve Y ve 100 views Y 20 subs Es un pozo sin fondo Madre mía Bueno A Kylen no le gustan las salchichas gorditas Que se pone muy lenta Pero las otras sí What the fuck Porque esta no lo ha pillado A ver si vosotros sí En fin Que no A mi me gusta el conejo El conejo Las almejas Las tortillas Los melones Las sandías Las peras Que te gustan las zanahorias What Zanahoria Vete a la mierda tía A ver Pues ala Ya he completado esta Y yo creo que ya aquí Es que no No tengo así Ninguna misión más Ya no sé a qué sitio Tendría que ir No sé si ir Ah bueno Tengo que ir a A este de aquí Tengo que ir a Al desierto de sal Mi madre Me temo Temo de lo que hayáis puesto No Que cuando pillas tú Una broma Si no Es verdad Que la mitad No las coges Pues eso Es normal ¿No? Cuando pilla algo Te falta calle 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 Te voy a dar Ahora me dirás Que tampoco sabes Por qué te lo digo ¿No? La de calle Que si está de moda Ahora el MMS ¿Cuál? El de Te falta calle A ver si es lo que significa Te falta calle ¿No? Pero Que no sabía Ahora en plan meme Pues no sabía Que estaba en plan meme Tía Que si es que ponen De más en la hondanera No Cuando vivía en España Me encantaba comer Camarones Eran súper baratos Camarones baratos En España Baratos los camarones O macarrones Porque si son macarrones Me Sí Pero Camarones Marisco Barato En España Pues si es lo más caro que hay No Las angulas No Pero digo El marisco Que es lo más caro que hay Ah sí El marisco En términos generales Sí Hostia Ya son y 20 Pues nada gente Ya habrá que ir dejando El directo Por hoy La verdad que me lo he pasado Muy bien Así que mañana Repetimos Y a ver si le damos más Al classic Nada Luego te voy a atar ahí a la silla Y vas a seguir escribiendo Tradúcelo a español De España Diles gambas No, no, no Camarones no son gambas Los camarones son El camarón es como El camarón No La otra forma del pulpo Si que no es un pulpo Yo no se he comido nunca No se lo que es O sea Si hice el nombre Y sé que no son gambas Joder los camarones tía ¿Cómo se llama? A ver que yo vengo de casa Pobre Aquí no se comen esas cosas Que igual que Lene Piensa que estabas hablando de oro Hace 15 años Todo era más barato Yo lo más caro que he comido Ha sido los langostinos Y demás ¿Sabes? Tampoco No más caro que has comido Bueno Y un Un bistec Un bistec Que no sé cuánto costaría A ver vamos Los gambones De Estima me sentado mal El puto bistec Y no lo pude disfrutar Los gambones De la comunión De mi sobrina Vosotros sabéis En mi familia En mi familia Mira que en mi familia Nos podemos permitir El marisco y demás Pero No somos de marisco Apenas comemos marisco Mi padre un poco Si que suele comer un poco más Pues para La comunión de mi sobrina Puse Mi hermana Puso Gambones ¿Cuántos eran por cada Tres Cuatro Gambones Por cada uno Yo me comí Ya estábamos llenos Yo me comí uno Y ya no más Se los di a Nuska Y a Nuska Que le encanta El marisco Los gambones Mira mi padre Que ya estaba lleno Ya no quería Mi hermana Mi otra hermana Tampoco quería Mi otra Vamos ¿Cuántos marisca Se pegó una mariscada A ella sola Con los gambones De toda mi familia Yo quiero más Llévame otra vez A ver ¿Qué hace la comunión La pequeña? La pequeña tiene siete años Así que dentro de tres años Tienes Tienes otra mariscada No Nada Lo que tienes que hacer Es Asiarte muy famosa Y me invitas a Marisquería A salir Pues Me han cerrado Pues vaya Sí El coronavirus Ha llevado muchas cosas Por verdad Bueno pues me llevas a otras Si sea por marisquería Te llevo al wok A la marisquería del wok Esa no A mí me llevan A una en condiciones Madre mía Ay 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 Mi padre se pone Hasta el culo de marisco En los chinos De buffet libre No es eso Lo que estaba diciendo En el wok El sí que me entiende El sí que me entiende En serio Yo una vez Que fui con mi hermana Al wok Hace ya mucho tiempo Vi A A A uno O sea Al padre Y el hijo Que era solo Comiendo marisco Tío Y yo Se están pegando Una mariscada Por diez euros Por diez euros Se están pegando La mariscada Oye Oye El de pasando el parque No es un wok Eso El chino ese ¿El qué? ¿El japonés ese? Es un asiático Pero me parece que es un este normal Como el de aquí No sé Pero cuánto cuesta en España En México Son baratos A excepción de Semana Santa Los buffets libres Las gambas O el qué Porque el marisco En España está caro Está muy caro Acá en Brasil Los mariscos Son súper caros Siempre va de dos En dos platos Solo de mariscos Con eso te digo El wok de mi pueblo Termino cerrando Bueno a ver Está caro Pero tampoco Depende de qué marisco Por ejemplo Los langostinos Y las gamas Que están a lo mejor A 8 euros 9 euros el kilo En el sitio paratos O sea Si te vas a pescadería Que tiene mejor género Y demás A lo mejor te sube Un par de euros Más el kilo Y demás No sé No puedo O sea es una variedad Aquí de pijos Y no sé qué No puedo decirlo La verdad Porque no tengo ni idea Cuando está caro Es en navidades Que te acercas a comprar Y están a 20 euros El kilo O 30 Si me apuras Porque claro Todo el mundo Ay quiero gambas Quiero gambas Ahí lo suben De precio Y es como marisco De hecho Si como un poco De marisco No me sienta mal Pero si como bastante Me sienta mal Bueno depende Yo creo que Depende de qué marisco Las gambas Sí El El calamar Creo que es lo de Las rabas Bueno El rabas Se llaman En el país vasco ¿Cómo las llamáis? Los canelos No ¿Cómo es el de El bocadillo de ¿Cómo? Calamares Es eso Las rabas Es que Yo lo llamo Siempre rabas Tío Porque los calamares Se pueden comer De diferentes formas Es que para mí Las rabas son Lo que cortan Como que es el final Del calamar Sabes Que lo cortan En vez de hacerlo En anillas Como lo comemos aquí Que eso es el bocadillo de calamares El que está cortado en anillas Es el que está cortado en tiras Las rabas Pero el tir Para mí No sé si No sé Allí lo llamamos rabas Pero el de tiras Está hecho con otra cosa Porque ese Por mucho que coma No me siento mal Pues teniendo en cuenta Que si te compras una bolsa De congelado En el mercado Que te sale A 6 euros El kilo O así Eso calamar no es No sé Pero yo el del Mercadona Por ejemplo Compro las anillas De calamar Y compro las tiras de calamar Y las tiras de calamar No me sienta mal No sé si es que es De De otro pescado O sea De otro marisco De otro molusco Pero las rabas O es el frito O no sé Me sienta algo mal Así que no lo sé Marisco es en general Igual generalizo Al yo vivir en costa Supongo que es más barato Pues depende Porque No si Si vives en la costa Algo Más barato está Porque yo Claro Yo antes Vivía en Bilbao Justo al lado del mar No Bueno Al lado del mar tampoco Pero cerca del mar Y Y veo que Aquí el pescado Está mucho más Más caro En Madrid Está mucho más caro Es que Que lo veo yo Como Joder macho Por ejemplo Una dorada En el Mercadona Muchas veces La he visto a 4 euros El kilo O una O un Esto no Pero aquí Lo veo a 6, 7, 8 No A 7, 8 A 6 no la he visto Así que Madre mía Bastante caro Si Técnicamente Estaba terminando El directo Y pasamos media hora Hablando de Comida Calambares Son redondos Y las rabas Son tiras Pues En Bilbao Son rabas Son rabas Todo Lo del otro Entendí el rabo No rabas Soy mal pensado Hostia tú Madre mía Ay 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 Pues A ver Oh joder Otra vez tengo que volver Hasta allá Ya me cago en la mar Estoy todo rato Caminando En este directo Estoy de aquí Para allá Para aquí Para acá Para aquí Para acá Oye ya podría Coger una misión De allí A nivel 37 Bueno si dentro de poco Ya podré venir aquí Bueno de poco Tal y como voy leveando Pues No sé Tardaré bastante Pero a nivel 37 Ya podría ir A Zulburú A ver A Zulburú A Zulfarrac Ay me equivoco De Adon Tío Zulfarrac A nivel 42 Ah Zaurda Rajocieno Oh Ahí sí que quiero ir Ahí sí que quiero ir A esa sí que quiero ir Así que igual a la semana Mañana Que seguramente Haga de Classic de nuevo Iré Vale pues nada Voy a ir ya entregando Esta misión Y ya tengo Media hora Solo para sacar A los perros Así que ya Así que sí Tengo que acabar Con el directo Si o si me gustó No Ah Mierda En fin Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Y mañana A ver si Por fin Estoy a las 7 De la tarde Aquí puntual Ay que me voy 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 Así que No Que me está aquí persiguiendo Aquí su Su madre Y cientos Y Y miles Y miles Así que A ver A ver A ver Vamos a ir mirando Vale pues Vamos a ir dejando Una raíz Hace tiempo Que no le dejo Una raíz A ver Ya sé que yo soy Una mierdecilla Comprado Con Tigre Pero bueno Hace tiempo Que no le mando Ahí Una raíz Así que Eh Os dejo con ella Que está jugando El Airs of Stone Yo antes jugaba Y me gustaba mucho Ese juego La verdad Pero Como lo han abandonado Al final yo No 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 he seguido jugando Ay Ay Así que Nada Lo vamos a ir Eh O no Espérate 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 Vamos a hacer Que justo ha empezado Justo ha empezado A streamear Eh Le voy a hacer a ella Ahí me sale Vale Vale Vamos a empezar A empezar Vamos a empezar Que cada vez Que haga una raíz Vamos a ir todos A esa raíz Y vamos a ir diciendo La Killing Army Está aquí Killing una divinanza ¿Sabes que tengo En las manos? El rabo Madre mía No sé que tendrás Pero bueno El móvil Yo por si acaso Ya Así que nada Muchísimas gracias Por haber venido Por aquí Muchísimas gracias Por todas las Por todas las Suscripciones Que me habéis mandado Y nada Os dejo ahí Con ley Y dejar en el chat Ahí Y la Killing Army Está aquí Nada Nos vemos mañana Con más Chao 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 Gracias por ver el video.